Bueno, continuamos aquí en nuestro último bloque, sí, creo que es así, nuestro último bloque del programa de hoy de Simple Claro, y dentro de los invitados que habíamos mencionado para el día de hoy, se encuentra presente con nosotros el ex concejal del Movimiento Popular Fueguino, Miguel Rechia, y es constituyente también por el Movimiento Popular Fueguino, con declaraciones que se llevaron adelante días atrás en todos los medios con respecto a esta postura personal, vamos a preguntarle a él, o también colectiva, con respecto a qué va a ser el Movimiento Popular Fueguino con miras a las elecciones 2019. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Claudio, buenas noches a la teleudiencia. Bueno, gracias por participar en nuestro espacio, y lo mencionaba recién antes de saludarte con respecto a estas declaraciones tuyas que realmente generaron un poco de movimiento con respecto a cómo está hoy el Movimiento Popular Fueguino, y bueno, muy importante en decir que tus declaraciones tenían que ver con respecto de un acompañamiento hacia la candidatura del Intendente de Río Grande a la gobernación de la provincia, en la cual vos no estabas de acuerdo, ¿esto es así? Mira, son básicamente consideraciones políticas. Nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando puertas para adentro del Movimiento Popular Fueguino, por lo menos en lo que hace a la departamental Ushuaia, para precisamente hacer valer los intereses de los afiliados al movimiento. Habíamos tenido una mala experiencia hace cuatro años atrás, que nosotros también la denunciamos desde nuestro sector, cuando se formó un IRTDF, en aquel entonces, incluso luego, bueno, el ingeniero Garramuño, por su problema de salud, se tuvo que bajar de la candidatura, pero también en aquel momento se especulaba con que querían llevarlo a interna, dentro del movimiento del ingeniero Garramuño, con Federico Ciurano, con el ex Intendente, con todo el respeto que me merece tanto Federico Ciurano como el Intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella. Creo que nosotros tenemos los hombres y las mujeres capaces como para afrontar la contienda electoral del año que viene. Si bien es cierto, no ha sido algo confirmado por los legisladores, ha sido, por lo menos, algunas trascendencias mediáticas que han tenido acercamiento, pero bueno, nosotros, que ya llevamos algunos años en política, sabemos que cuando se dicen estas cosas se está conversando. Lo único que queremos hacer es alertar esta situación, que no nos pase lo mismo que hace cuatro años atrás, donde claramente dijimos en aquella oportunidad que la convención del partido, que es el órgano máximo, puede tener legalidad los acuerdos a los que llegue, pero bueno, a veces no se encuentra la legitimidad necesaria. De hecho, en Ushuaia, hace cuatro años atrás, el electorado le dijo que no, por lo menos los afiliados del movimiento público refugino del departamento de Ushuaia, que le dijo que no al acuerdo unir TDF. Entonces, ¿para qué pasar por lo mismo si podemos ir con candidatos propios? Ahora, ¿cuál es la realidad del movimiento, Miguel? Porque genera un poco de confusión. El movimiento tiene uno, dos, tres sectores divididos dentro del partido, porque sabemos que hay diferencias de sectores, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y también debe haberlas en Toluí. El partido realmente ha sufrido una transformación donde esa unidad que tenían cuando llevaban adelante la gobernación, la intendencia de Ushuaia, ha quedado un poco desmembrada. ¿Esto es así? No, por el contrario. El movimiento debe ser uno de los partidos más democráticos que existe, incluso en el país. Primero, no estamos atados a ninguna estructura nacional, por eso también es que se corre el riesgo de que llevemos un extra partidario encabezando la lista del movimiento, porque nos van a meter en una grieta en la cual no somos parte. Y cuando hablo de que debe ser uno de los partidos más democráticos del país, primero porque tenemos carácter provincial y siempre que nos ha tocado dirimir nuestras diferencias, nuestras coincidencias, lo hemos hecho en elecciones internas absolutamente transparentes, con una gran ayuda de la justicia electoral, porque la verdad es que siempre se han comportado muy bien con nuestro partido. Pero bueno, esta vida interna tiene una característica, que al afiliado del movimiento no se los lleva de las narices. Es un voto muy calificado, por lo general tiene, por supuesto, un fuerte arraigo provincial. Entonces, esto que estamos observando es simplemente la manifestación de un partido que está vivo, que tiene sectores internos, que no los desconocemos, pero que, por supuesto, a la hora de pensar en la provincia, en los municipios, en los cuerpos colegiados, nos unimos y tenemos, por lo menos, una experiencia, una trayectoria. Y te digo más, Claudio, la mayoría de las obras que hoy están paradas en la provincia las ha hecho el movimiento. Tenemos el orgullo de haber sido, por tres periodos de la mano del ingeniero Garramuño, una de las gestiones más exitosas de la Municipalidad de Ushuaia. Por lo tanto, no hay que asustarse. Yo creo que estamos bien, lo único que queremos y advertimos en esta oportunidad, lo hago yo en mi carácter de convencional, pero la verdad es que hay mucha gente que piensa lo mismo. Eso me interesa. Queremos ir con candidatos propios y me parece que eso hay que trabajarlo y lo vamos a lograr. ¿Hay nombres ya? Por supuesto, hay muchos nombres. ¿Nombres también para la gobernación? Mirá, ahora, a partir de estas declaraciones, yo estimo de que la convención llamará a conversar. Ha habido en estos días, a partir de mis declaraciones, contactos de muchos históricos del partido, poniéndose a disposición para que encontremos los hombres y las mujeres. A nivel local, tenemos dos concejales que son muy jóvenes, que están haciendo un buen papel de oposición también en el ámbito del Consejo Liberante en la ciudad de Ushuaia, tenemos concejales en Río Grande, tenemos senadores y muchas mujeres participando. De hecho, tenemos senadoras, diputadas mujeres. Y en la legislatura también estamos haciendo nuestro rol. Lo que no significa es que no tengamos que pensar en los hombres y en las mujeres del movimiento popular fueguino. Creo que más que nunca hay que darle una certidumbre al electorado fueguino y que siempre ha confiado en las mujeres y en los hombres del movimiento, así que hacia eso vamos a ir y en eso vamos a trabajar. Por eso nos duele un poco que estemos mirando a un extra partidario, con todo el respeto que me merece el Intendente Melella, pero creo que él es Forja y nosotros somos un movimiento, somos otra cosa. Te agradezco muchísimo, Miguel, esta aclaración, porque de hecho se ha comentado en todas las redes sociales, en todos los medios de la provincia, y era bueno tenerte presente y de tus propias palabras poder aclarar esta situación. Así que muchísimas gracias. Un eslogan para terminar la nota, yo voto al movimiento. Bueno. Esa es la idea. Le agradezco muchísimo. Vamos a seguir seguramente en contacto más adelante, a ver cómo se va desarrollando y cómo se va acomodando este mundo de la política con miras a las elecciones del 2019. No le tenemos que tener miedo al debate, es la parte de la democracia que más nos gusta. Por supuesto, y a la gente realmente le interesa y le sirve. Gracias, Miguel. Gracias, gracias a vos. Con ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles próximo, como siempre, en vivo y en directo por la televisión pública Fueguina para todo el país y en alta definición aquí, en Simple y Claro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles próximo. Pásenlo en familia, pásenlo bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!